¿Te afecta tu vida cuando empieza la regla? A mí no, en mi personal no. ¿No? ¿No? O sea, la actitud de la mujer cuando sale regla no te afecta. Claro que no, porque es algo normal, es algo natural de la mujer y hay que verlo por ese lado, que es algo natural y hay que aceptarlo. Es algo que siempre va a estar dentro por otro ángulo. ¿Cambian mujeres cuando están sangrando? Sí, sí, me parece. Ok, gracias Pablo. ¡Viva la, viva la, viva la!